Hey que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su granjumana MX. Bien, en este video programa corto quiero presentarles un artículo del Epoch Times de Tumas Malinan. Dice, ¿qué tal si? Supuestos amigos. Probablemente lo más importante, la previsión, es la capacidad de preguntarnos. ¿Qué pasaría si algo no es como lo crees que eso es? La especulación abierta sobre los desarrollos mundiales, esta es la clave para establecer una posición donde básicamente nada puede sorprenderte. Y en este punto, has llegado tan lejos como para ser un pronosticador. Y ojo, esto es la base de cualquier economista, poner los supuestos para tratar de entender un poco más la realidad. Pero, y este, y si, la pregunta que estoy haciendo actualmente son Número uno, ¿qué pasaría si en realidad esta redada del resort de Mar-a-Lago en el expresidente tuviese motivaciones políticas? ¿O qué pasaría si la intervención democrática de Ucrania fuera parte de algún plan para romper la estructura del poder global emergente de Eurasia? En el caso de China, Europa, Rusia, ya sabemos amigos, los nuevos corredores de Eurasia, corredores económicos importantísimos, el incremento del poder que estaba teniendo Alemania gracias a la abundante energía y baratísima que tenía con Rusia, que es el gas. Y también con uno de sus, su principal, su primer socio comercial a quien le vendía más y más y más, que era China. Y donde todos estos planes de nueva infraestructura que estaban teniendo iban a quebrar entonces el dominio estadounidense. Pero bueno, eso es un, ¿qué tal si fue por esto? ¿Qué pasaría si los bancos centrales o los agentes del poder detrás de esto saben que la política monetaria va a aplastar la economía con alzas de las tasas de interés, ya está causando estragos en Europa, en América, en África, vaya en Asia, en todos lados, esta política? ¿Qué pasaría si los banqueros centrales presionaran deliberadamente para que las monedas digitales de los bancos centrales o CBDCs obtengan una supervisión total de la economía? Porque en este caso amigos, una moneda digital respaldada por un banco central, lo digas, ya no va a haber dinero físico, todo va a ser acá, ¿no? Y no te preocupes, no va a haber comisiones, no te preocupes por los bancos, no, 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 esto aquí, tu cartera digital, todo, todo. Pero cualquier gasto que hagas, cualquier traspaso que realices, todo lo va a saber el gobierno. Y dentro de las políticas que estamos viendo, del, oye, la carne, ¿no? Hay que poner impuestos a la carne, ¿cómo es posible? Amigos, el primer ministro del Partido Verde Alemán ya lo acaba de decir, el estúpido, en medio de la crisis que están viviendo, vean, decía, deberíamos de comer menos carne en general y asegurarnos de que provenga de animales criados de manera apropiada para su especie. Esto lo decía Osdemir. Agregaba que el país tendría que adaptar el consumo de carne a los límites del planeta y por el bien de nuestra salud. Es más saludable, bueno para el clima y ayuda a la situación alimentaria mundial, porque se liberarán adias que antes necesitaban para el cultivo de alimentos para animales, ¿no? Esto es lo que este tipo dice. Entonces, se imaginan que con dinero digital lo sentimos, ya sabemos que estás usando, tienes una huella de carbono tal, todo aplicado de manera con inteligencia artificial y de manera automática. Oye, ¿sabes qué? ¿Tú qué me estás leyendo, qué me estás escuchando ahorita? Oye, ya consumiste 400 gramos de carne en este mes. Entonces, no vas a poder utilizar tu dinero en comprar carne. Eso es una moneda digital de los bancos centrales. Pero, ojo, vayamos por lo primero. Estos dos primeros son bastante políticos, pero como se mencionaba, la política se ha convertido en un factor importante que afecta a la economía global. Es por ello que las preguntas tienen que abordarse y tal vez hay que especular, hay que poner supuestos. Las especulaciones sobre las razones reales detrás de esta redada del expresidente son bastante altas. Han habido informes denunciantes de la Oficina Federal de Investigaciones que han presentado declaraciones sobre politización de la misma corporación. Y en este punto, esto es naturalmente pura especulación y juegos políticos. Pero estas son narrativas alternativas que podemos considerar, porque si resultan ser ciertas, van a tener muy, pero muy serias repercusiones. Y lo que es más importante, si esta redada tuvo estas motivaciones políticas, ¿por qué el expresidente es visto como una amenaza para el sistema actual o el establishment? De tal manera que debería detenerse su posibilidad de convertirse nuevamente en presidente de esta nación. Comparando los mandatos de los presidentes Barack Obama o Joe Biden con los del expresidente, por ejemplo, este último era un mundo bastante pacífico y próspero. Y así, debido a la intervención democrática entre Ucrania y Rusia, es posible que Europa se enfrente a un invierno muy oscuro. Desde 1945 va a ser el peor que van a pasar. Es poco probable que nuestros sistemas económicos y nuestras sociedades puedan soportar una gran crisis energética y posiblemente alimentaria combinada con subidas de tipos de interés. Debido a las sanciones y las políticas del Banco Central, pudiésemos estar enfrentándonos a una crisis económica más profunda que desde la segunda gran intervención mundial por la democracia. Y lo que también empobrecería principalmente a los europeos. Entonces, ¿qué está pasando? Esto lleva a la pregunta, ¿por qué diablos el presidente Vladimir Putin intervino en Ucrania? Mira, ojo con ello. Es más, vamos a poner acá. Miren esto. Que va más ad hoc con esto. Mira. Tenía que saber que daría lugar a una reacción violenta grave. También es posible que hubiera otras razones en juego que allanaran el camino hacia la intervención democrática. Existe el escenario de que hay algunas entidades poderosas en los Estados Unidos que querían detener la formación de la estructura de poder económico entre China, Europa y Rusia. Las entidades habrían sabido que políticas empujarían a Putin al límite. Esto es, de nuevo, solo especulación. Pero esta es una idea que debemos de considerar porque, de ser precisa, significa que la prosperidad económica de los europeos y posiblemente del mundo están siendo sacrificadas por una jugada geopolítica o para lograr un objetivo aún más obniós. Entonces, acaso, ojo amigos, es que esto que, este es el tema central, para mí es lo más importante y lo que acabamos de ver. Lo he tratado en un sinnúmero de videoprogramas. La gran mayoría de ustedes ya saben por dónde va. Los nuevos, reflexionen sobre ello. ¿Podría este empobrecimiento y, por lo tanto, el control de la clase media a través de una inflación y un endeudamiento devastadores ser un posible final de los globalistas, entre comillas, posiblemente amenazados por otro mandato presidencial del expresidente? Y es que la cuestión de las políticas del Banco Central son igualmente apremiantes y preocupantes. Una economía sólida no necesita un salvador. Tampoco necesita que nadie empuje para que crezca. Por ejemplo, con tasas de interés artificialmente bajas, ya que una economía saludable crece orgánicamente, a partir de la toma de riesgos de empresarios, de corporaciones, de individuos con la ayuda del sistema financiero. Y los errores ocurren naturalmente y, a veces, conducen a graves crisis financieras y crisis económicas. Sin embargo, las políticas estrictas y punitivas hacia la especulación financiera excesiva son realmente el único remedio contra un riesgo moral. Hay otras malas prácticas financieras que conducen a la crisis. Por ejemplo, crisis financieras de Finlandia y Japón durante la década de 1990. Estos son los buenos ejemplos de ello. Deben de recordar que la mayor crisis económica hasta el momento fue la Gran Depresión de la década de los 30. Se produjo apenas 16 años después de la creación de la Reserva Federal. Y además, durante las últimas décadas, los banqueros centrales ya han manipulado nuestras economías a través de las tasas de interés y de los programas de compra y venta de activos flexibilización cuautitativa y el ajuste cuantitativo. Aquí, ¿a qué nos ha llevado ello? Donde la economía mundial es más frágil que nunca y donde muchos soberanos muy endeudados como los de la Eurozona siguen siendo solventes solo gracias al apoyo continuo del Banco Central. Esencialmente, la economía mundial está en constante necesidad de resucitación debido a las políticas de los bancos centrales. Entonces, ¿cuán demente sería que después de destruir una economía, los banqueros centrales se presentaran como nuestros salvadores? Ya tenemos los CBDCs, esto se va a solucionar y vamos a hacer que esto sea una maravilla, ¿no? Esto sería maquiavélico. Estallar algo solamente para tener más poder sobre ello, ¿no? Oigan, últimas soluciones, restricciones, bueno. Esta, sin embargo, pudiese ser la mano que están jugando los banqueros centrales especialmente a través de una inminente emisión de monedas digitales del Banco Central, CBDCs. La emisión de monedas digitales controladas por los bancos centrales eventualmente aniquilarían el sistema bancario o lo convertirían en un seguidor obediente de las políticas del Banco Central. Esto se debe a que especialmente durante las crisis, los depósitos de los bancos comerciales irían en más al Banco Central, ya que todos los depósitos en el Banco Central están esencialmente cubiertos por los contribuyentes o el Estado y las capacidades de creación y de impresión de dinero del Banco Central. No recaerían donde los bancos privados crean como ahora, dinero de la nada, oye, yo meto mil dólares, pero ellos pueden prestar 10 mil dólares, ¿no? No. Esto llevaría al Banco Central a obtener un poder similar al del monopolio de la banca total. Entonces solo sería necesario prohibir el efectivo para que los bancos centrales obtengan el control total de las tasas de interés y de la economía. Y el resultado final sería la distopía económica, donde la capacidad de los ciudadanos para controlar su propio destino económico y total es un tipo particular de agencia, habría sido efectivamente arrebatado. Y esto es solamente algo en la que los banqueros centrales pueden tratar de vendernos después de que la economía se derrumbe, a través de racionalización de la seguridad, supuestamente. Esto nuevamente es especulación, que debería de ser considerada como el resultado final de tal objetivo. Realmente sería horrible a nivel de una especie de esclavitud poblacional. Y por lo tanto, insto a todos a preguntarse ¿Qué tal sí? ¿Qué pasaría si? Preguntas presentadas anteriormente y más. Esto se debe a que si alguno de ellos, sin mencionar varios que no se han mencionado anteriormente, resultasen ser ciertos, estaríamos viviendo en un mundo muy diferente al que se nos ha presentado. Amigos, para la gran humana MX, respire Pablo y recuerden siempre esto, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos amigos. Ya vieron, eh, bastante interesante siempre ponerlos su puesto. Si les interesa, si les gustó este video programa, compártanlo en sus redes sociales, déjenme un pulgar para arriba para apoyar este canal, igual, suscríbanse si aún no lo han hecho, denle click a la campanita y pónganle en el área de recibir todas las notificaciones para que estén pendientes de mis próximos videos. Si estás en la posibilidad de apoyar al canal, puedes hacerlo como miembro de este, uniéndote, acá abajo están los botoncitos, un super chat, un super sticker, o incluso si me ves endiferido con un corazoncito que está acá abajo, también lo puedes hacer, que se llama super thanks o gracias. Amigos, para la gran humana MX, se despide Pablo y gracias a mis mecenas de Patreon, hasta la próxima. Cuídense amigos míos.